Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y es que hoy estamos de fiesta, estamos celebrando el Día Nacional del Café y los 92 años de nuestra Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Y usted cómo va a celebrar este día? ¿A quién va a invitar a tomar una deliciosa taza de café colombiano? ¿A sus papás? ¿A sus abuelos? ¿A sus nietos? ¿A sus hermanos? ¿A sus amigos? Y es que recuerden una cosa, Colombia es café y café somos todos. Y cuando usted disfruta de una deliciosa taza de café colombiano, aporta el desarrollo económico, social y ambiental de lo más importante que tiene el cultivo del café de Colombia, las familias caficultoras. Por eso los invitamos a que disfrutemos una deliciosa taza de café colombiano, hoy 27 de junio. ¡Se los dice el profesor Llanumo! ¡Salud! Con una deliciosa taza de café de Colombia. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¡Gracias! 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 Gracias.